Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo en Pulsión de Vida Psicología. Hoy quiero que hablemos sobre el golpe final que puede llegar a dar esa persona luego de tantos años de hoovering, de regresos, de idas, de descarte, de que intentes escapar. Pareciera que todo esto no es suficiente para esa persona, pareciera que cuando vos logras empoderarte, cuando logras saber realmente qué fue lo que te pasó, siempre tienen unas bajo la manga y saben cómo terminar de generar una destrucción incluso mayor a la que ya venían haciendo. Seguramente más de una vez te has preguntado cuándo va a ser el final, cuándo esta persona va a dejar de perseguirme, cuándo va a dejar de estar obsesionada o obsesionado conmigo, si finalmente se va a comprar una vida en vez de meterse en la vida de los demás, si va a dejar de buscarme y buscar gente para traerme información sobre lo que está haciendo, lo que no está haciendo, si va a dejar de molestarte finalmente porque uno también vive con miedo, vive con ansiedad de que pueda aparecer esa persona porque si estamos en estado de adicción, si estamos en dependencia, si todavía estamos muy afectados por esas emociones negativas que sentimos a raíz de todo lo que nos hizo, el trauma de traición que ya hablamos en otro vídeo. Estamos como a punto de explotar siempre, aguantamos, hacemos la piedra gris, tratamos de mantenernos alejados de la influencia tóxica de esa persona, de los monos voladores y todo, pero siempre pareciera que algo falta, que si esa persona aparece vamos a explotar básicamente, que vamos a volver a recaer, además nunca se sabe con qué van a salir, qué te van a decir, qué manipulación van a poner en juego para convencerte y hacerte que vuelvas e ingresarte de vuelta a la burbuja psicopática. Vas a estar todo el tiempo tenso, tensa, con miedo a que regrese, con miedo a qué puede llegar a hacer. Es normal que estés pensando en esa persona y qué estará haciendo, qué no estará haciendo. No es una cuestión que tengas una obsesión con esa persona, sino que justamente al estar en este vínculo traumático y que a pesar de que si pusiste contacto cero te escapaste o esa persona se alejó y te diste cuenta de dónde estabas, seguís en el vínculo traumático en tanto las consecuencias psicoemocionales de esa relación siguen activadas, siguen ahí afectándote. El insomnio, los pensamientos recurrentes, los pensamientos intrusivos, el hecho de que te cuesta dormir o tenés pesadillas, te sentís hipervigilante, que no puedes confiar en nadie, que no puedes entablar nuevas relaciones porque sentís que todo tu mundo social se vino abajo también. Las emociones que de repente aparecen son también muy negativas. Puedes llegar a sentir que en un día normal, en un día en donde no pasa nada raro, te acordás de algo que te hizo esa persona porque además también los recuerdos es como que están por ahí medio estrabados, pero hay situaciones muy particulares, quizás traumáticas, que te las olvidaste y de repente en una memoria intrusiva vuelven a aparecer y eso te puede arruinar un día completo. Sentís esa necesidad de saber, de predecir quizás a esta persona y saber si va a volver en algún momento o si puede llegar a ser algo incluso peor de lo que ella hizo. Así que es bastante común que las personas vivan con ese miedo y que tampoco se sientan seguros de ir y buscar ayuda, ya sea en el sistema de salud o en el sistema judicial. Entonces están bastante desamparados y es normal que tengan este tipo de preguntas y que está bueno que también lo hablemos, más allá de que pueda parecer un tema negativo o como que estamos poniendo demasiado foco en lo que hacen, pero es que realmente estas personas son muy peligrosas. Yo creo que la gente no entiende de la peligrosidad real de este tipo de personalidades y por eso sí que es importante que lo hablemos y que tengamos en cuenta estos puntos. ¿Cómo reaparecen las personas narcisistas y psicopatas en la vida de sus víctimas? Pueden hacerlo de forma sorpresiva, sin que vos te lo veas venir, básicamente. La sorpresa es un factor bastante usado por las personalidades psicopáticas sobre todo. Esta cuestión de que necesitan estas personalidades sorprender o generar un impacto muy grande en los demás porque eso les da una especie de control. Es un combustible muy grande para estas personalidades. La realidad es que sientas miedo por esa persona es una de las emociones que más combustible les da. El hecho de que pueda aparecer, por ejemplo, en la puerta de tu casa, te sientas como entre la espada y la pared o, por ejemplo, que aparezcan en una fiesta de cumpleaños, en un evento donde haya personas en común, conocidos en común entre ustedes dos. Que incluso estas personas que te conocen a vos te oculten el hecho de que va a aparecer esa persona, de que va a venir y te mientan y te digan, no, yo no sabía nada de que iba a estar ahí. En realidad sí lo sabían y generalmente la persona manipuladora, la persona psicópata o narcisista, lo que hace es o bien hacen una complicidad con los monos voladores porque son personalidades iguales que ellos, quizás muy encubiertas y vos todavía no te diste cuenta o bien manipulan esas personas, hacen el juego de la víctima y les dicen no digas nada porque si no se va a enojar, viste que es media loca ella y como que tiene impulsos ahí como muy agresivos así que vos no digas nada. Total, en el momento, bueno, no va a poder hacer nada y yo tengo también derecho de estar acá. Para la persona que está por fuera del vínculo traumático, que no vivió obviamente todo lo que vos viviste, si le parece lógico, si es un amigo por ejemplo o es un familiar de esa persona, si le parece lógico que tenga derecho a estar ahí. Pero probablemente si vos le contaste todo lo que viviste con esa persona, realmente tiene que haber un respeto o por lo menos avisarte para que vos no vayas a ese lugar, a ese evento. La gente no suele ser realmente muy respetuosa con esas cosas y puede llegar a pasar. Por ejemplo, aparecer en un bar, en un lugar donde vayas a tomarte o tomar algo, donde sea recurrente que estés en ese lugar, en una plaza, no sé, cualquier cosa, pueden aparecer también en esos lugares porque saben que vos vas ahí en ese horario o ese día o te juntas con algunas personas en ese lugar. Entonces pueden aparecer de repente por ahí, incluso si ellos nunca fueron a ese lugar. Obviamente que vos te sentís perseguido cuando pasan esas cosas. Vos podés llegar a decirle a otras personas que te está persiguiendo a vos, que lo está haciendo a propósito y todo el mundo te va a mirar mal. O sea, también lo hacen para que vos te sientas justamente perseguido, que vayas y digas algo o bien a esa persona manipuladora o a los demás y de esa manera ellos hacerte quedar como que sos paranoico o paranoica. Esto de las enfermedades mentales o de los síntomas de enfermedad mental lo usan un montón. Esto de patologizar a la víctima. La idea de esta actitud justamente es, sin hacer absolutamente nada, solamente recurriendo a ese espacio, que vos hagas el resto del trabajo. Que vayas y o bien le digas algo, ¿qué estás haciendo acá? ¿Ves que me estás persiguiendo? O que le digas a alguien que esté en ese lugar, esa persona me está persiguiendo a mí y de repente los demás no tienen pruebas de todo lo que vos viviste, no han estado en ese vínculo, no han pasado todo lo que vos pasaste. Siempre ha estado muy oculto porque también las personas psicópatas y narcisistas usan mucho el secretismo. Te hacen sentir como que todo lo que vos estás viviendo con esa persona cuando estás en la relación todavía, no lo tenés que contar mucho a los demás. De hecho, te aíslan de tus seres queridos, de la gente nueva. Es como una cosa media sectaria también que hacen. Entonces, cuando vos vas y contás todo, y de hecho también hacen que cuentes cosas positivas de la relación, y de hecho como también te da un poco de vergüenza todo lo que estás viviendo, contás cosas positivas y defendes, incluso frente a personas que te pueden decir, hey, eso que está pasando no está bien. Lo sueles defender porque sentís mucha vergüenza también. Y porque estás hipnotizado o hipnotizada por esa persona, estás en el vínculo traumático y generalmente uno se defiende. Es un mecanismo de defensa también porque el golpe del trauma, de darte cuenta que estás con una persona que es un traidor básicamente, no es fácil para el ser humano. Entonces, es bastante común que las personas racionalicemos mucho el comportamiento del abusador y lo justifiquemos frente a otros. Entonces, cuando vas a contarlo, parece una locura realmente. Y la gente no te cree, no solamente por la campaña de difamación, sino por este efecto del aislamiento, del sectarismo, de cómo incluso vos mismo o vos misma has defendido a esa persona. Otra sorpresa que te pueden llegar a dar es llamarte por teléfono, pero no por el celular, sino por el teléfono fijo. Esos teléfonos no tienen el número y no podés saber cuando te están llamando exactamente quién te está llamando. Entonces, es bastante común que utilicen el teléfono fijo para que vos atiendas y, bueno, y como que por ahí te puedes sentir presionado a responderle, saber qué es esa persona y seguir hablando, ¿no? Lo más recomendable, obviamente, es que cortes inmediatamente, que no des ninguna explicación y que no escuche lo que tiene para decir esa persona, ni siquiera por morbo, porque realmente no podés saber con qué te puede salir. Y si estás vulnerable porque estás sufriendo las consecuencias de esta relación, podés llegar a caer fácilmente, podés sentirte culpable o puede hacerte sentir más deprimido de lo que ya estás. Para hacerte el hoovering, si bien te puede haber descartado o podés haber escapado vos de esa relación, para hacerte el hoovering van a usar diferentes mecanismos que implican incluso usar tu culpa, tus sentimientos de culpa, tu responsabilidad, o sea, el hecho de que te haces responsable de tu vida e incluso de la vida de los demás. Eso suele pasar mucho cuando son una persona, una personalidad empática, que es lo básico, o una persona altamente sensible, una persona que realmente está entregada al otro. Es bastante normal que te sientas responsable por lo que otros hicieron y que sientas que es tu culpa todo. Entonces pueden usar excusas como, por ejemplo, que están enfermos o enfermas, que tienen algún problema de salud, que se sienten muy mal, muy deprimidos y que quieren básicamente que vos te pongas en ese lugar de sanador, que muchas personas empáticas tenemos ese lado sanador, esas ganas de ayudar a los demás, esas ganas de ayudar a sanar a los demás o ayudar a cuidar a los otros. Salga esa parte tuya frente a este tipo de mensajes, que salgas corriendo básicamente a ver a esa persona y que en ese momento se anule todos los recuerdos que tenés negativos o que se anule también la parte de la bronca que sentís por esa persona. Que muchas veces estas emociones, por más que te digan, no, qué feo sentir enojo y esas cosas. Esas emociones realmente están ahí como una forma también defensiva de hacerte recordar que la parte negativa, que es la única parte real de estas personas, estuvieron, estuvo presente. Todo eso que viviste te indigna y esa es una señal de un yo fuerte. Yo todavía me protejo y me quiero a mí misma porque me enoja lo que me hizo, me enoja, me da bronca todo lo que viví. O sea, eso es un anclaje a la realidad realmente, no es algo malo. No hay que verlo como algo malo a este tipo de emociones. O por ejemplo, pueden usar el dinero, la falta de dinero. Necesito un préstamo, necesito plata, no estoy pudiendo comer ni siquiera porque no tengo nada. Y eso también va a activar una parte empática tuya muy importante porque vos no vas a dejar que una persona que vos conoces y quisiste o seguís queriendo seguramente, porque más allá de todo lo que viviste, tus sentimientos sí son reales y no vas a dejar que esa persona se venga abajo o que esté mal y simplemente no te va a importar. De hecho, uno piensa cuando está en la fase de ira profunda y de deseos de venganza, que en realidad es justicia por parte de la víctima, que en el momento en que veamos mal a esa persona, nos vamos a sentir felices o nos vamos a sentir por lo menos aliviados. Y realmente no es así. Generalmente cuando nos enteramos de que están pasándola mal, nos da mucha lástima. ¿Y qué suele pasar también? Que ahí vamos nosotros intentando ayudar a esa persona porque somos seres humanos empáticos sobre todo y esa es nuestra tendencia. Pero también pueden irse por un lado un poco más agresivo y de ataque. Por ejemplo, te pueden acusar falsamente de cosas. Pueden decirte cómo cómo puede ser así conmigo, cómo puede ser que le hayas dicho todo eso a mi familia en el caso de que hayas querido hablar con familiares de esa persona por todo lo que te hizo. O cómo pudiste difamarme con tu familia o con nuestro grupo de amigos. O cómo puedes creer esas cosas de mí. Sos realmente una muy mala persona y acusarte haciendo el cambio de rol. Ahora ellos son las víctimas. Después de todo lo que hice por vos y frases de ese tipo que son culpógenas, que pretenden hacer que vos sientas que hay algo malo en vos cuando estás pensando así. Cuando en realidad lo que estás haciendo es contrastar las realidades, darte cuenta realmente de lo que está pasando. Y obviamente que uno de esos mecanismos de defensa va a ser intentar que vuelvas a la burbuja psicopática y el gaslighting y hacerte que creas que nada de lo que vos percibís o de lo que vos sentís es real. Luego también pueden mandarte mensajes donde ellos supuestamente tienen revelaciones o se dan cuenta de cosas ahora que están lejos tuyo. Pueden ver las cosas como realmente son. O sea, es un cambio de rol nuevamente, pero usando un poco esta cuestión de la toma de conciencia, como que ellos son los que han tomado conciencia, no vos, sino ellos se han dado cuenta de que la mala sos vos, de que no estás a su altura, de que son mucho más elevados ellos. Esto también cuando son un poco más de tipo espiritual. Yo pensé que estábamos conectados, que estábamos acá para un fin mucho más grande o que nuestra relación era... porque siempre generan esta cosa de que la relación entre la persona psicópata y la víctima es como... va más allá de todo lo que es la humanidad. O sea, es una cosa súper extraordinaria. Cuando te están haciendo los bombings o cuando te están hipnotizando con eso, vos realmente te lo crees y te sentís muy especial también. Esto obviamente también es un efecto del bombardeo de amor y de la etapa de idealización. Cuando te devalúan diciéndote no, al final me di cuenta que no, no es tan así. Vos sos una persona ordinaria, sos una persona incluso de muy baja vibra, viste, no estás a mi altura. Obviamente que eso es un ataque primero a tu ego bastante fuerte, pero también si ha tocado tu parte espiritual en la época del bombardeo de amor, ahora te está también tocando esa parte en la devaluación y va a generar esas emociones negativas de contestarle, de ponerlo en su lugar, de enojarte y que va a generar un combustible negativo. Entonces lo vas a seguir ahí discutiendo, peleándote y eso también es importante para ellos. Y si has estado fuerte, si has mantenido el contacto cero, si no has reaccionado a sus provocaciones, si te has alejado de los monos voladores, si has logrado mantener las puertas cerradas, la mayor parte de puertas cerradas y todos sus intentos han sido fallidos, finalmente va a caer la máscara de peor forma, porque muy probablemente hasta ahora ha estado jugando un personaje con los demás, haciéndose la víctima o diciendo que en realidad vos sos el problema, que porque cómo vas a alejarte de una persona así, o sea, ellos son perfectos y vos no podés alejarte de ellos, vos no podés decirles que no. Y eso es lo que le hacen creer a los demás. Incluso haciéndose las víctimas con vos, siguen jugando el personaje con vos, porque cuando te mandan esos mensajes haciéndose los que están dolidos, los que no entienden lo que pasó, que por qué te alejaste, siguen jugando el personaje y sigue siendo una provocación porque realmente vos pensás, me estás cargando, realmente vas a seguir con esto y obviamente es que están empujando tus límites para que vos reacciones de una forma muy fuerte y entonces ellos teneron la captura de pantalla o si hay otra persona ahí presente decirle, ves que está loca, no te das cuenta que es ella el problema. Pero si ninguna de estas cosas funcionó, si de repente te mantuviste fuerte como una piedra, no dejaste que te tumbe y seguiste haciendo tu vida tranquilamente, a esa persona le va a salir la ira narcisista que igualmente ya estuvo saliendo antes, pero en este momento va a ser mucho peor porque ellos no soportan que sus planes no funcionen, que no les salgan, no soportan no conseguir el combustible de una persona, no soportan que las cosas no salgan como ellos quieren básicamente, que no le den atención y sobre todo que las víctimas se reivindiquen y que sean libres. Entonces, como no te logran derrumbar, van a hacer mucho más fuerte la campaña de difamación, que como todos saben, esa campaña de difamación comenzó al principio de la relación, ni empezó en la época de devaluación, ni empezó en el descarte. Eso ya lo vienen tramando desde el inicio, ya vienen recolectando información y ya fueron sembrando cizaña en la gente, ya estuvieron hablando bastante mal de voz, pero ahora va a ser muchísimo peor y pueden meterse con cuestiones ya casi delictivas incluso, o sea, difamaciones que pueden ser tranquilamente denunciables, como publicar fotos, que eso les pasa bastante a las mujeres íntimas, o acusarte de ser la persona que los ha maltratado a ellos. Hacerlo público a través de redes sociales o dependiendo del poder que tenga esta persona, del alcance que tenga. Pero también pueden ir directamente a meterse con tu familia, con tus amigos y con tu ámbito laboral. Tratar de ensuciar tu imagen pública en esos ámbitos y que pierdas cosas muy importantes, pilares importantes en tu vida. Y otra cosa que pueden llegar a hacer en este punto es meterse con los hijos, si es que tienes. También se pueden meter con los niños y eso es bastante despreciable, pero también pasa y hay que decirlo y hay que tener mucho cuidado. Y por eso siempre digo que lo más importante es a toda costa, por más que no nos cueste y por más que sea difícil, luchar por mantener alejados a los niños de estas personas porque los niños son fácilmente manipulables, entre otras cosas. O sea, están vulnerables también, ¿no? No se pueden defender como un adulto. Entonces los adultos somos nosotros y tenemos que tratar de protegerlos lo más que podamos. Y otro de esos golpes finales es el hecho de que el golpe final pareciera que nunca llega y te siguen acechando por años. No se les quita la obsesión nunca y puede que pase un año y realmente no pase nada. Que no es que estén ahí rondando porque realmente no pueden, porque has cerrado las puertas, porque no tenés conocidos en común con quienes puedes estar hablando y de repente te salgan con alguna anécdota de esta persona. Pero sí que pueden intentar golpes esporádicos o apariciones intermitentes durante mucho tiempo que eso significa que realmente siguen ahí y que siguen obsesionados con vos. Recordemos que este tipo de personalidades siempre están espiando a las víctimas, siempre están ahí revisando sus redes sociales a ver cómo le va en la vida o preguntando. Realmente no se contentan con todo lo que te hicieron y continúan molestando por no decir otra cosa y básicamente queriendo arruinarte. Incluso meterse en tus nuevas relaciones, ver si pueden hacerse amigos de tus nuevos amigos o hablar con tu nueva pareja. Pero mucho cuidado con confundir esto con celos, con el hecho de que está muy celoso, entonces me controla, me sigue controlando. Eso es falta de diferenciación de los conceptos porque la gente suele creer que ser posesivo es ser celoso y eso no es así. Los celos podemos tenerlos todos, de hecho obviamente es algo que hay que gestionar. Pero no es lo mismo la persona psicópata, narcisista, incluso el narcisista puro, sin rasgos psicopáticos, no es que tenga celos. Te ve como un objeto, te ve como de su propiedad y eso no es lo mismo que sentir celos porque los celos también están vinculados al miedo al abandono, al miedo a ser cambiado por otra persona. O sea que está vinculado en algún punto a los afectos, pero este tipo de comportamiento de de eso es mío, eso no son celos, eso es sentido de propiedad. O sea no son celosos sino que son posesivos. Si vos te escapaste de sus garras o si te descartaron y no pudieron volver a captarte, hacerte el hoovering, el hecho de que te empoderes y te reivindiques como persona, que seas libre, que sigas haciendo tu vida, incluso si estás padeciendo todas estas consecuencias psicoemocionales de la relación, pero seguís adelante, seguís cuidándote a vos mismo yendo a terapia, tratando de mejorar como persona. Intentarán vengarse porque para ellos no es justo que vos seas libre, que ellos perciben cómo hacer justicia, porque lo justo según su mentalidad perversa es que todo es para ellos, que todas las personas deberían estar atentos a lo que ellos hacen y nadie tiene derecho a nada, nadie tiene derecho a ser libre, a la dignidad, a hacer su vida, a ser feliz. Realmente les enloquece que te liberes y que vivas tu vida a pesar de ellos, a pesar de todo lo que pasó. ¿Y cómo nos protegemos de todo esto? Realmente es muy difícil porque hemos tocado puntos muy delicados que tienen que ver también con la necesidad de un apoyo judicial e incluso de poder hacer una denuncia, por ejemplo. Pero igualmente las herramientas que tenemos a mano tenemos que ponerlas en práctica y la mayoría de las veces no lo estamos haciendo correctamente y una de ellas es el contacto cero total. Planificar el contacto cero. Yo tengo un vídeo hablando sobre eso. Seguramente con el tiempo voy a ampliar un poco más esa información, pero ya tenemos ahí una serie de pasos a seguir muy prácticos y que tienen un fundamento por detrás, que es evitar que recaigas. Por eso es tan importante que proteja tu energía y tu cuerpo del contacto con eso a lo cual sos dependiente. En este caso es una persona. Asesorarte legalmente, más allá del desamparo judicial que tenemos, no está de problema si está dentro de tus posibilidades, que contactes con algún abogado, denunciar si es necesario, aunque cueste y obviamente yo sé que es difícil, pero igualmente hay que tenerlo en cuenta. Voy a dejar otro vídeo por acá y por acá una lista de vídeos que te van a servir un montón. Están relacionados con estos temas y si no te suscribiste todavía te invito a hacerlo porque tenemos dos vídeos vídeos por semana y nos vemos la próxima. Chau.